Y hay un compromiso firme para hacer esa Ronda Sur, un compromiso que además a la ciudad de Logroño la va a hacer mucho más sensible, mucho más permeable la ciudad, porque le va a evitar muchos accesos y sobre todo, como bien decía la alcaldesa, todo lo que es el tráfico de paso y el tráfico pesado se va a poder desviar por esa Ronda Sur. Ese es el objetivo de esta visita, ver cómo va esa programación y sobre todo, ver realizado, lo veremos realizado, porque el compromiso ahí está por parte del Gobierno de España que esa AP68, lo que hoy día es autopista, se convierta en autovía A68.